Bienvenidos. Es para mí una experiencia enriquecedora participar en este primer congreso tecnológico, en el cual les daré a conocer la experiencia adquirida en esta investigación, el efecto de la edad de corte y el uso de un probiótico en silos de maíz. ¿Quién les habla? Luis Andrés Nieto Carbo, tecnólogo agropecuario, docente de la unidad educativa 24 de mayo. Empezamos. El silo de maíz es una alternativa alimenticia para bovinos, debido a que en tiempos de escasez de alimento y verano, los pastos tienden a menorar y el silo permite que el alimento para los bovinos sea una fuente rica en nutrientes. Adicional a esto, cuando lo sumamos con los probióticos y los suplementos nitrogenados, nos permiten que las bacterias ácido lácticas que se encuentran en los silos de maíz y en la fermentación generen mayor cantidad de bacterias y esto hace que menoren las bacterias patógenas. También nos permite la reducción de costos de producción, debido a que el silo lo podemos tener almacenado y dar a voluntad para el ganado. También mejorar la calidad nutricional de la carne. Objetivo del estudio. Comparar los parámetros bromatológicos de las tres edades de corte del cultivo de maíz con la adición de un probiótico. Establecer la mejor edad de corte del cultivo de maíz para la elaboración de silos y realizar un análisis beneficio-costo de tratamientos devaluados. Durante esta investigación se desarrolló las siguientes actividades como partiendo desde la delimitación del terreno. En ello nosotros nos enfocamos dónde vamos a tener la plantación del maíz, tomando en cuenta que nuestra provincia tiene menor incidencia de luz. Esto quiere decir menos beneficio de horas luz para el cultivo de maíz. Por ello nosotros tenemos que tener una orientación del terreno óptima para posteriormente tener un producto de calidad. Una limpieza adecuada del terreno versus a las darbences que podemos encontrar. Hay que tener una limpieza óptima para la finalidad que el maíz se desarrolle con sus características que son tanto en grano como en mazorca que nos van a enriquecer el silo. La siembra del maíz teniendo un clon o en su vez una semilla que beneficie para lo que es del silo de maíz. Posteriormente se distribuyen las parcelas que debido a la edad de corte uno las va eligiendo y conforme a ello hacer corte, posteriormente el picado. En el picado nosotros tenemos que tomar en cuenta algo importante. Esto abarca en los centímetros de picado que no debe exceder de los 5 centímetros del picado porque va a generar que cuando se le dé al bovino, el bovino la partícula muy grande de maíz, en este caso maíz y forraje picado del silo, no lo va a consumir. Posteriormente del picado hacemos una aplicación del probiótico para generar mayor cantidad de bacterias, en este caso las bacterias ácido lácticas que nos van a contrarrestar a las bacterias patógenas que se encuentran en el maíz. Entonces hacemos un almacenado de fermentación por 21 días y posteriormente un almacenado en donde ya tenemos un producto de calidad y a la venta se puede ya dar al animal. Resultados de discusión. Nosotros en base a los análisis reumatológicos, se determina que el porcentaje de proteína a los 70 días nos da como resultado 10.42%, a los 80 días 8.62% y a los 90 días 8.02%, el cual nos determina que a los 70 días va a haber una mayor cantidad de proteína. Los porcentajes de fibra en base a los análisis reumatológicos determinan que a los 70 días yo tengo 33.40% de proteína, a los 80 días 35.10% y a los 90, 36.20% de fibra. Eso nos da y nos demuestra que a los 90 días yo ya voy a tener una cantidad elevada de fibra, 36.20%. En base a los análisis reumatológicos, la materia seca determina que a los 70 días yo voy a tener 18.67%, a los 80 días 20.97% y posteriormente a los 90 días el 24.38%, es decir, a mayor edad yo voy a tener mayor materia seca. Conclusiones. Los parámetros reumatológicos en las diferentes edades de corte fueron que la proteína a los 70 días yo obtengo 10.42%, a los 80, 8.66% y a los 90 días el 8.02%. A medida que aumenta la edad disminuye la cantidad de proteína. El porcentaje de fibra a los 70 días fueron de 33.40%, mientras que hasta los 90 días de edad 36.20%, aumentando la cantidad de fibra. Y en materia seca a los 70 días fue de 18.67% y a medida que aumenta la edad de corte, aumenta el contenido de fibra. A los 90, tengo como resultado 24.38% de fibra. Mediante el análisis reumatológico se determina que la edad óptima de corte de elaboración de silo es de 70 días, obteniendo un mayor porcentaje de lo que es proteína. Y realizando un análisis económico de producción de silo de maíz, determina que a los 70 días a mí me representa 10 centavos de ganancia por cada kilo producido, en diferencia a la edad de corte de los 80 que me representa 17 centavos. ¿Esto qué quiere decir? Bien, que yo a los 70 días ya puedo desarrollar silo de maíz, pero tengo una ganancia de 10 centavos, teniendo y tomando en cuenta que la mayor cantidad de proteína se encuentra a esta edad. Pero también lo sugiero que a los 80 días tengo un mayor costo-beneficio de 17 centavos por kilo de producción. Muchas gracias.